¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 7 de The Division 2 Ya está a puntito de terminar la prueba gratuita del juego Es más, ya debería haber terminado porque en teoría concluye el día 16 Y estoy grabando este vídeo el día 17 Así que vamos a completar las últimas misioncitas que nos dé tiempo Lo que está claro es que no me va a dar tiempo de completar el juego Porque como veis voy 11 misiones principales de 27 Así que me dará tiempo de completar entre 2 y 4 más Dependiendo de si tengo que hacer muchas misiones secundarias Para llegar al nivel óptimo y poder realizar las misiones Ya que normalmente tengo que hacer sus 3, 4, 5 misiones secundarias Para llegar a nivel requerido, ¿no? Porque haré esta misión, me llevará esto a nivel 11 Y tendré que hacer esas misiones que he dicho Para llegar al nivel 2 y poder hacer esta ¿Vale? Pues nada, antes de comenzar con la misión principal Os voy a mostrar rápidamente cómo está el personaje Las armas, qué tiene, las mochilitas ¿Queréis que entre in situ y veáis cada objeto? No creo que haga falta Pero bueno, más o menos así veis los colores Porque otra cosa no vais a poder ver Tengo cosas de color azul, ¿no? De la rareza azul Que ya estoy dejando las verdes atrás Que son las más normalitas La blanca es la más básica Después va la verde Después la azul Y creo que ya después del azul viene la lila, ¿no? Que ya es épico Y el amarillo que es el supremo Que es la rareza más top que hay Pues muy bien, yo tengo estas cositas El personaje va con esta ropita Que me han tocado lootbox de estas amarillas ¿Vale? Y moradas Y ya está Y ya está Vamos a pillar esta cosita De la liberación del centro comercial este Que ya sabéis dónde es Es en el piso franco Y... Sí, vale Activa o está Que sí Que vale Y ahora lo que... Uf, la polla Ya estoy viendo todas las cajitas por aquí Los puestos de control Madre mía, Willy Contenido secundario Además, no poder Pues nada, vamos a hacer La misión principal Museo Air and Space Los hijos ocupan un antiguo depósito de la JTF En el museo Air and Space Lo han convertido en una especie de fábrica de munición casera Necesitamos que la desmanteles Alguien te ayudará a entrar Una guardia del perímetro ha traicionado a los hijos Te permitirá cruzar el puente Después tú decides cómo entrar en la armería Tecnología es... Está bueno, ¿eh? Investiga la actividad de los hijos verdaderos En el museo Air and Space Nosotros vamos a comenzar ya con la misión, señores Porque... Llevo aquí un ratillo esperando La gente no entra Hostia, la gente Yo he hablado y... Y mira, ¿no? Hostia Que se unió un... Soul Sun 360 Bueno, tía Yo te dejo entrar y tú me dejas salir La artillería que hay dentro se pasa a tres pueblos No quiero pringarme las manos con esto Las armas son una cosa Pero esto... No podemos permitirlo Un nuevo agente se ha unido a tu grupo Me parece bien Vale, un nuevo agente se ha unido al grupo A mí me sale abajo a la derecha Que son dos Soul Sun 360 Y eso no es posible Eso es un bug Es un fallo Aumento de grupo Bueno, pues... Se supone que se han metido gente Pero que se estarán teletransportando Mira, mira, ya está aquí el pavo Vamos, mi niño ¿Eh? ¿Qué? Eres nivel 12, ¿eh? Así que... Haz carrito Porque esta misión es nivel 10 Tú mata a todo el mundo, ¿vale? Yo voy detrás de ti Y yo... Yo no voy a poner, ¿eh? Yo no... Yo no me intrometo Venga, nos vamos acercando poco a poco A ver, Soul No, no, no Este es mi sitio Soul, lo siento, lo siento, virillo Me aparto, me aparto Te dejo a ti ahí Que tú eres nivel 12 Y tú mandas, primo A ver, Soul Pero pégate ahí ya, muchachos Empezamos en 3 2 ¡A tomar por culo! Perfecto Pero, Soul, dispara a mi niño Que... Él soltó el dron Y dijo que el dron trabaje por mí, ¿eh? No, tiene muchas ganas de trabajar No, no, no No lances la piña, hermano Te la caes ahí y mueres Tomar por culo ¿Qué te dije yo? ¡Oh! Sigue vivo el franco Joder, con dos balazos Ya está El tercero en la cabeza Infalible A ver, voy a sacar aquí a Sardinilla ¡Sardinilla! ¡Vete a por ese! Me gusta como campeón ¡Uh! Eso es Focus de Lidl Focus Perfecto A por ese Está muerto Ah, muy bien Sardin Perfecto Perfecto Ese es tuyo Macho, eres duro, ¿eh? Hostia ¡Vete a por ese Sardin! ¡Joder, la polla! ¡Nunas hostias! Que pega el tío, ¿eh? Me voy a curar ¡Joder! Vale Vale, vale, vale ¡Vamos, vamos, vamos, Sardin! Bien, bien, bien Todos muertos Perfecto A ver, Soul Yo diría que es por aquí, ¿no? Por esta puerta O accede al parking A ver, a ver Espera, espera ¿Dónde está el accede al parking? A ver, a ver Que Soul Soul dice que él sabe Sí, sí, sí Es por aquí, Soul Va bien, va bien Decídete, mi niño A ver, tú abres la puerta Tú eres el jefe, hermano Vale Vale, hermano Aquí entramos como Pedro Por nuestra puta casa ¡A matar! ¡Vamos para allá! ¡Piña! ¡Joder, su torreta es más grande que la mía! ¡Me cago en Sardin 10 por la espalda! ¡Sardin, vete por ese! Tengo que recargar, tío Tengo dos baldas Venga, muerto Perfecto Vale, se supone que por aquí hay gente ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! No, no veía bien Malditos ¡Engineer! Vale, muy bien Solo queda este Perfecto Lo que hacen aquí A ver si encuentras información sobre su operación Vale Pillamos esto Buscamos info Aquí ¡Chao! A ver ¿A dónde coño me lleva esto? ¡Buenos días! ¡Eh! 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 Lo deja asombrado Desactiva los bancos de trabajo Son cuatro Espérate, espérate Que aquí hay people ya ¿Eh? Vale, vale Hay que tener cuidado A ver Soul, mi niño Vamos Tomar por culo No me digas que ese tío es duro ¡Ese tío es muy duro! ¡Corre, corre! Está por encima Cambiame de arma No, que me quedo Usé esta Bien, bien Pude reventarlo Vale Saco las Las minas ¡Guau! ¡Guau! Aquí hay mucha peña Pero de momento ¡Su madre! Lo estamos haciendo bien Aunque nos vendría bien Poder usar Nuestros dispositivos Pero tienen cooldown ¡Joder! Por lo menos los míos Tienen cooldown Móvete, móvete de cover Más rápido, más rápido Más rápido No puedes tardar tanto Vale Bien, bien, bien Bien, bien Vale, muy bien La torreta del muchacho este No bad Perfecto Vale, vale, vale Yo le pego culatas a esto Esto era desactiv... Vale, vale Hay que desactivar Yo disparando ahí Como un retrasado A ver ¡Hostias! Vale Aquí Hay que matar a la gente Para poder desactivar esto ¿Qué coño pasa? Que no me sale para desactivar A mí no me sale para desactivar Mi hermano Toma por culo, hombre Así es como se desactiva En Hollywood A ver si hay que cargarlo tú Que tengo que recargar Mi niño Vamos, Soul, hombre Trabaja tú un poquito También, ¿no? Chicillo Hay que despejar Elimínalo tú Mátalo, Sardy Cuidado que este es curandero, ¿eh? Si hay que matarlo ya Venga, 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 venga Venga, 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 venga Sardy, Sardy Mátalo Ya está Perfecto 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 Vamos a pillar Otra granadita más Y esto ya está hecho, ¿no? Vale, muy bien Munición Vale, hay dos de munición Qué raro Pero podemos cogerla todos Así que Ah, vale Esto es un kit de armadura Ah, vale, vale Chayos, Soul Vamos, mi niño Pero, ¿por qué estás parado? Veo yo un poco Paradillo al muchacho, ¿eh? Nadio enemiga interceptada Mujer 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 Esto es Big Pan Theory, cabrón Estamos en En la Están arriba, ¿no? En las conferencias de Ratch Chayos No le hizo nada hoy Como puede ser Vale, ya podemos No Perfecto Caos Queda otro Arriba Vale Esta vez Esta vez sí Que le hizo algo Vale, el dron Es un poco tonto Porque en vez de Acercarse y dispararle Le dispara desde No, 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 no Te la quedas tú En vez de acercarse y disparar Para poder darle No, no, no Dispara desde esta posición Y claro Y claro, le da la cobertura Un poco estúpido Pero bueno Que no saldremos vivos Dices Chayos, pero Menos más Uno se asoma Ahí está Joder, viene Más Qué pesados Que son Mira, ahí hay un De esos Vale No, la granada No Cago en la leche Cuidado Soul Perfecto Vale, muy bien Muy bien Trabajo en equipo Perfectísimo Lo hicimos Muchaño A ver Nos quedamos con esto Y Soul Es por aquí, ¿no? A ver Vamos Vale, vale, vale Esto se hace mucho más ameno, ¿no? Cuando tenemos a un guiri Al que criticar Y No, no, no Se hace más interesante Cuando Hay compañía Te echa un cable Y no Te hacen El focus A ti siempre Que estresa un poco Cuando Veinte tíos Te disparan Y no sabes Dónde ponerte Porque No te dejan Tiempo Y Busca Soul Soul ¿Dónde coño está Soul? Soul Me cago en su madre Tío, oye Es que parece Que cada vez Que terminamos Una zonita De enemigos Se para Para mirar El puto Whatsapp Tío ¿Cómo me reviento Los huevos Que haga eso? Venga, me pongo por aquí No Hijo de perra Vale Le jenqué dos buenos Disparitos Vale, bien Hostia, que queda otro Ahí de arriba Muchacho No sabía No sabía que había Otro por ahí Vale Si se pone ahí No puedo reventar Los bidones Pero no Huya No, 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 no Tengo que recargar Vamos, vamos Ya está casi locura El cabrón que Supongo que había alguien ahí Algún enemigo Que habíamos botado al suelo O algo Vale Oh Cuidado Shit Vamos Piña Perfecto Perfecto Me está por el Sardi Le focus Vamos Perfecto Eso sí Acabo de usar mis dos habilidades Así que Una putada Porque voy a tener Pulldown ahí Feo, feo ¿Quién lanza granada? No No, 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 no Quédatela ahí, mi niño Ya vamos a hablar de granada ¿Viste? Vamos Perfecto, ¿no? Sublime Sublime Ahora vamos a coger Nuestro premio Esto por aquí Ya voy Soul Ya llego Ya llego Mi hermano Lo cogí, ¿no? Sí Fibra de carbono Ok Vamos, coño Móvete, hombre Ataca Oh my Cerdos Así se lo pensarán dos veces Antes de meterse con nosotros Ay, coño Sigue con vida Tomar por culo Cuidado con Rambo No te No te Hijo de Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, amate No hay huevos A que no hay huevos de asomarse ¿Eh? Pues no, no hay huevos Definitivamente Yo Ya verás como se asoma Cuando Deje Tomar por culo El truquito es disparar a su bolsa de munición O de granadas, más bien Vale Objetos, objetos, objetos Tenemos que escanear Y eso está abajo, ¿no? Venga, vamos para abajo, muchacho Me pido prime Hostias, enemigos Joder Tomar por culo Y las minas Las granaditas Hacen el resto Toma, cabrón Ojo de perra Me pones celoso, ¿eh? Asomate No se va a asomar ¡Ah! Está cubierto Bien ¡Coño! Ya está Joder Toma ya la cabecita rica Pero tiene un pedazo de casco Que, vamos ¡Rompete casco de mierda! ¿Se lo rompí? Creo que sí ¡Quieto, parado, Arturo! ¡Remátalo! O sea, yo eres un campero, ¿eh? Venga, venga, venga Remátalo, remátalo, remátalo Eso es Trabajo en equipo Vale Puedo recargar Y por aquí había alguien, ¿no? A ver Ahí está No puedes ni cubrirte de mí, muchacho Ni eso puedes Hostia A ver, hay que escanear los misiles Vale, vale, vale Los misiles son estos Esto es Escaneo Uno de tres Venga, soul Supongo que será esto Por aquí, ¿no? Soul Estas cosas de aquí No Ah, mira, aquí hay un cofre Guay Uh Ok Vale Él acaba de escanear Una más Pero no sé cuál escaneó La verdad Es que no están marcadas Así que ¿Qué pieza quieres que Escaneemos? Porque esta tiene Tiene toda la pinta de ser una Pero no No te la marcan No te deja interactuar con ella Así que Ni puta Hostia Por ahí pillo un cofre Soul Estamos Estamos perdidos Soul Estamos perdidos Completamente Soul A ver Tendremos que subir Porque estará arriba ¿No? Porque aquí debajo LOL ¿Qué coño le pasó a ese Para morir ahí? También puede ser ahí Vale Yo voy a mirar por aquí A ver si es esta A ver si es esto de aquí No es esto de aquí Esto Esto de aquí Perfecto amigos Oh shit man Vamos para allá Vale Me sigo acercando Premio Muerto Vale Avanzamos Wow Perfecto Y por aquí había uno Que No ya estamos Es el que intentó huir De nosotros Vale Esto Cógelo ¿No? Ahora Soul Abro en 3 2 1 Venga Desactivar misiles Me lo pillo En la base de datos LMR-90 Ese debe de ser el misil Haz lo que sea Pero tienes que neutralizar Ese puto chisme Maldición El equipo de recogida Se ha topado con los esfuerzos Necesitan apoyo Ok ¿Estás preparado mi? Oh Otro Esto es munición ¿Verdad? A ver Este era de munición especial Creo Creo ¿No? Ni idea tío O era de granadas A lo mejor A lo mejor Venga Soul Vamos 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 Soul Vale Perfecto Cuidado con los civiles Vale No debería acercarme tanto Por si el Respawn enemigo Es por aquí Este tío Que se hace la maratón ¿Eh? El otro Sí Toma mejor ángulo Capullo Y por supuesto Ahora viene Sardinilla Vamos con todo Venga 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 Sardis Sardis Venga 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 Muy bien Tú has follow De Lidl Mientras nosotros Eliminamos Al resto De pecadores Cago en la leche Recarga Recarga No le daba O sea Vale 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 Muerto Otro muerto Por aquí Otro por aquí Elimina la torreta Esa ya Perfecto 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 Browz Vamos a ver el vídeo Pues respóndeme ¿Qué preferirías Cuando te llegará La hora O partir Venga Tienes que elegir? Tienes que elegir Pueden recuperar Los bancos De trabajo Y las herramientas Diría que ha sido Un día Para enmarcar Dios Vuelve a la base Si quieres aumentar Tus habilidades Agente A ver A ver Supongo que Hemos llegado A nivel 11 Vale Y me gustaría Ver Cuanto De La barra Del nivel 11 Hemos rellenado Vale Abandonamos Lo que viene siendo El He descubierto Misiones secundarias Vale Que guay Si Me mola Me mola Me mola Esa mierda Vale Salimos por No Que coño Salgo por aquí Por cul Yo ya estoy fuera Me dice Equipo obsoleto Aparte de tu equipo Está en un nivel bajo Hombre Que quieres que te haga Mi niño Si no me dais Cosas buenas Jabrones Malparidos Pues nada Hemos descubierto Este asentamiento Nuevo Super tocho Tope gama Se llama Castillo Mola Y tenemos que hablar Con Alani Kelso Así que Viajes rápido No podemos Pues me cago en tomar Pues hago un viaje rápido Aquí Que yo soy muy así Y después voy Voy a ir caminando Así me cago un poco más Vale Ya estamos aquí Al lado del castillo Vale 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 Yo aproveché Para poder Equiparme Todas las cosillas Que hemos ido pillando Durante esta misión Abrir las cajitas Y ahora estoy un poquito mejor Vale Que antes Me equipé algunas Cosillas Creo que una pechera Puede que una mochila Una máscara de gas Las armas siguen tal cual Bueno Salvo que Tengo una pistola nueva No la suelo usar nunca Pero me salió una pistola En una cajita Que me dieron Así que Chachi A ver ¿Dónde está la tía esta? Que esto estaba negro 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 A ver si por aquí Se puede ir Por... No Ay Dios Que está esto oscuro ¿Eh? A ver ¿Cómo voy yo a la izquierda? ¿Por aquí? Pues nada Soul y yo Estamos igual O sea Ni puta idea No Pero vamos a tener que salir Y tirar a la derecha Ah Soul Por aquí a la derecha Mi hermano Efectivo y wonder Mira tú Eso son salvas químicas Siete en total Sí, Manny Solo siete El serif ha venido ¿Puedes ponerlos a salvo? Yo me cargaré A los que han hecho esto Estás a salvo Te lo prometo Parece su hija hermano El ataque vino de Jefferson Plaza Con el pelo mierdoso ese Ya sabes que hacer Oye No dejes ni uno Pero a ver Tú no te ibas a encargar De los que hicieron esto A lo mejor No me entré yo bien De lo que dijo Pero vamos Yo juraría que dijo eso Nueva misión Jefferson Plaza De nivel 14 hermano Vamos a calmarnos Que primero tenemos que hacer La de nivel 16 Cuánta Cosa Primo Pero a ver A ver Vamos con calma Que lo primero que tenemos que hacer Es esto mi amor ¿Vale? Esto es lo primero que tenemos que hacer Pero antes de ponernos a hacer Movidas raras ¿Qué tenemos aquí? Misiones secundarias Nos recluta a Charles Douglas Bueno vamos a reclutar El Charles Douglas Este de los huevos Charles Douglas ¿Dónde se encuentra usted? A ver A ver Ahí Vale Muy bien Muy bien Muy bien Ya lo tenemos al máximo Chachi Piruli Tenemos que hablar con Odessa Para fichar al Charles Douglas Qué pollas Texturas que no cargan Me encantan Me alegra verte ¿Por qué me miras así hermano? ¿Qué pasa? Has hecho algo que era impensable Darnos esperanza Creo que tanto Kelso como yo Olvidamos lo importante que era El ojo de la derecha El ojo derecho ¿Lo viste? Siento pedirte más Cuando ya has hecho tanto Pero Si por casualidad Te encontraras cerca De la comisaría De Indiana Avenue Podrías ayudarme En algo personal No es urgente Pero a mí me importa mucho Que mal educado Es mi personaje Es que no responde nunca nada Le dicen en chayo No sé qué No sé cuánto Vale Me voy Sin decir nada Ni adiós Ni nada Es una misión secundaria Cuartel de la policía Pues te va a ayudar Quien yo me sé Vale A ver Hemos Hemos A ver Que no me marque esa puta misión Que no la voy a hacer Porque no tengo el puto nivel necesario Así no lo entendemos Esto Y el tío con dos cojones Va a esa puta misión Con dos cojones El soul Va a esa misión A mi madre Este hombre está loco A ver Que tengo que fichar Al Charles Douglas este Pero dónde está el Charles Vale, vale Está por aquí El Charles Douglas Está por aquí A ver Charles Douglas Vale Está allí Ya veo el icono A ver Soy Charles Douglas Voy a supervisar el campo de tiro Que hay en el sótano De la Casa Blanca Tengo ganas de trabajar contigo Vale Ok Capitán América Muy bien Vale Pues ya hemos completado Lo que tenemos que hacer por aquí Pero es que este hombre está loco Pero que el primero que se está Que la de nivel 12 Cabecilla No veo mucha actividad No veo mucha actividad Puto pedazo de... Ay, 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 ay Bueno, aquí también nos vamos a dirigir ¿No? Para... No, es que bueno Tenemos... Nah Da igual Lo podemos dejar Tenemos marcado este De nivel 15 El campus A ver, yo voy a marcar esto A ver si el tío pilla la indirecta Y se dirija aquí conmigo Agente, podemos usar esta instalación Para reconectarnos a la red de satélites De De División Puto pedazo de mierda El lugar está en buen estado Sigue hablando Agente, podemos usar esta instalación Para reconectarnos a la red de satélites De De División Ah, ya está Pues nada Vamos a ver si Soul pilla la indirecta Pero por aquí vamos a ir terminando Ya veremos en el próximo vídeo Si el señor Soul se queda con nosotros O no Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal Y recordad que podéis seguirme Pero no por la calle Sino por las redes sociales Que están abajo en la descripción Twitter, Instagram y Facebook Aparte hay links muy interesantes Ahí debajito en la descripción Así que echarles un vistacillo Hasta la próxima campeones Adiós